¿Qué tal? Buenas tardes, hoy en el Faro Más Deportivo contamos con la presencia del asesor delegado de deportes de la ciudad de Ceuta, Sergio Aguilera, que viene a contarnos un poco las actividades de estos días de la semana náutica en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Buenas tardes, Sergio, y gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes y gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos un poco la iniciativa de esta primera semana. Bueno, pues a través de la comandancia de la Guardia Civil se plantea la posibilidad de organizar una serie de actividades con motivo de la celebración de su patrona, la Virgen del Pilar, y tanto la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, como la de Turismo, Comercio y Empleo, nos ponemos a su disposición para ayudarles a organizar esta semana las que se van a organizar distintas competiciones o eventos deportivos, todos relacionados con el mar. Se van a organizar desde inmersiones para hacer capturas fotográficas de nuestros fondos marinos hasta una regata donde competirán más de 15 barcos y una travesía nado en el foso y, si no recuerdo mal, también una Copa del Rey de pesca organizada por la Federación de Pesca de Ceuta con la colaboración de la Federación Española. Luego profundizaremos más en esos aspectos. ¿Qué esperas de esta primera semana? Bueno, pues la verdad que el objetivo es promocionar la ciudad, que es fundamental a través de estas actividades deportivas y, sobre todo, que quede patente el estrecho vínculo que hay o que existe entre la Guardia Civil y los distintos organismos de la ciudad. Y, sobre todo, aprovechar el clave que tenemos de Ceuta, ¿verdad? Con los farajos espectaculares y, sobre todo, fomentar el mar. La verdad que Ceuta es sinónimo de litoral. Estamos rodeados de costa prácticamente por los cuatro costados y, bueno, pues promocionar las actividades deportivas relacionadas con el mar y, sobre todo, colaborando con la Guardia Civil, que son ellos, valga la redundancia, los que también colaboran con otras asociaciones o clubes deportivos a la hora de organizar pruebas relacionadas con el mar. Pues para nosotros es mortivo de orgullo y siempre a su disposición para colaborar en este tipo de iniciativas. Claro, yo te quería preguntar por qué se ha decidido hacer actividades acuáticas, por ejemplo, y no otras de actividades terrestres. No, no, sí, sí. Tengo entendido que la Comandancia va a organizar otro tipo de actividades. Con el Polilla, si no recuerdo mal, va a organizar un torneo de fútbol. O sea, que en lo que respecta a lo que vamos a colaborar nosotros desde ambas consejerías, pues son todas actividades relacionadas con el mar. Pero me consta que va a haber otro tipo de actividades y de colaboraciones a través de otros clubes o asociaciones deportivas. ¿Casi 300 deportistas? ¿Va a venir alguien de la península o van a ser todos locales? Yo creo que la mayoría van a ser todos deportistas locales, menos en la regata, que si van a participar en, lo diré, marcos de otros puntos de la geografía de Andalucía sobre todo. Y en la Copa del Rey de Pesca, en su mayoría van a ser deportistas locales en el resto de especialidades. Vamos a tener una afluencia de gente de fuera, pero solo en estas dos pruebas, en la regata y en la Copa del Rey de Pesca. Una Copa del Rey, como ya hemos visto muchos en los anteriores meses, se fomenta mucho la actividad de los barcos, de la pesca, con una federación de aquí que es muy activa, ¿verdad? Sí, últimamente además ha tomado mucho protagonismo. No es el primer campeonato que organizan. Ya organizaron un campeonato de España el pasado mes de junio, que tuvo muchísimo éxito y muchísima aceptación por parte de todos los deportistas que vinieron. Fue un campeonato por comunidades autónomas. Y incluso estuvieron aquí durante la competición, propiamente dicha, fue de viernes a domingo, pero estuvieron toda la semana aquí alojados y se llevaron una grandísima y una gratísima impresión de lo que es Ceuta. Este viernes 6 de octubre va a tener lugar el ascenso al foso, pero unas horas antes va a ser el preascenso. Cuéntanos, ha explicado a la audiencia un poco en qué va a consistir estas dos actividades. Pues mira, el preascenso va, propiamente dicho, va a estar o va a ser previo a lo que es el ascenso, con una participación para lo que es el recorrido y que todo el mundo conozca cuál va a ser, porque es la primera vez que se organiza este tipo de recorrido. Y luego el ascenso, propiamente dicho, donde van a participar todos los nadadores, con la participación de Ignacio Gaetán, el reciente medalla de bronce en la Copa de España de categoría Elite de Aguas Abiertas, al que desde aquí quiero felicitar. Y donde van a competir un montón de deportistas en esta prueba novedosa, además que va a estar iluminada y va a ser muy llamativa, porque se va a organizar a media tarde y casi de noche. Eso te iba a decir, en la rueda de prensa de presentación dijiste que se va a iluminar el foso o que se va a... Se va a realizar todo el recorrido, todo el recorrido. Va a estar iluminado para que la gente pueda seguirlo, se sale desde el CAF y se llega hasta la Vida, hasta Fuente de Caballo. Y por último, la jornada de buceos técnica, que vamos a contar con especialistas expertos de la Guardia Civil. Cuéntanos un poco en qué se va a desarrollar esta actividad. Bueno, la actividad fundamentalmente va a consistir en sacar tomas de los fondos marinos y luego toda esa actividad documental que se genere, ponerla a disposición de distintas asociaciones y que también vendamos un poquito lo que es, como decíamos antes, el litoral de Ceuta y parte de nuestro patrimonio y de la riqueza no solo turística, sino también medioambiental que puede exportar Ceuta al exterior. Claro, porque las actividades acuáticas, todo lo que tiene relacionado con el mar para la ciudad, es muy importante, ¿no? De cara también al turismo nacional. Sí, de hecho, bueno, pues hemos organizado este pasado fin de semana un cambio de España de saludamiento y socorrismo con pruebas tanto en piscina como en aguas abiertas, como en el mar. Organizamos la Vuelta al Hacho, que es una prueba puntual de la Copa de España de aguas abiertas y, bueno, en Fundación Caballa viene organizando dos travesías, una en Navidad y otra en verano, donde, bueno, pues las actividades acuáticas tienen no solo mucha repercusión en la ciudad, sino también a nivel nacional. Y esto hace que cada vez más gente de fuera venga a participar en esas pruebas. Y el sábado 8 de octubre tendremos el Interclub, la regata de Interclub del Estrecho, con el Ceuta Emociona, Sergio Yorca, el Club Vendaval. ¿Cuántas embarcaciones van a venir de fuera? Confirmadas creo que hay, ahora mismo, había dicho 15, pero están entre 15 y 20 embarcaciones. Es una prueba, bueno, que van a participar las mejores embarcaciones de Andalucía, donde vamos a estar representados con el Ceuta Emociona, Sergio Yorca, y, bueno, donde tenemos muchas expectativas en que se hagan con la victoria de esta regata. Y luego, por la tarde, la entrega de trofeos. ¿Sobre qué hora más humildes? Bueno, en principio está previsto sobre las 8 y media, 9 de la noche, en el Parque Marítimo del Mediterráneo, donde, bueno, se espera la afluencia de autoridades y de todos los participantes en las distintas actividades, como colofón y fin de fiesta esta semana. Una semana, no sé si tú, a título personal, tienes nervios o no, de cómo se puede vivir esta primera semana, porque siempre unas primeras actividades, a lo mejor, pueden no salir bien o salir mal, pero... En ese aspecto estamos muy seguros y convencidos de que va a salir bien, porque todas las partes implicadas están o tienen bastante experiencia en la realización de este tipo de eventos, ya sea desde la administración, las dos consejerías que colaboran, e incluso las distintas federaciones territoriales, ya sea la de vela, la de pesca, la de natación, en este caso, con la sección de natación y aguas abiertas, yo creo que tienen la suficiente experiencia en la organización de este tipo de eventos y campeonatos para que todo salga perfecto. Me quedaba la duda, la Guardia Civil, ¿qué se va a meter y qué se va a desarrollar? ¿Solo, por ejemplo, el dono de policía? No, no, no. Va a participar en todas las actividades, en todas las actividades deportivas va a haber participación por parte de la Guardia Civil, tanto en el ascenso a Alfonso, como en la regata, como en la pesca, todas las actividades van a participar o va a estar representada en la Guardia Civil. Vale, perfecto. Y por último, bueno, si quieres explicar a la audiencia o animar a que esta semana se vean todas las actividades acuáticas, pues... Pues, por supuesto, como hacemos siempre desde la ciudad, animamos a que todo este tipo de eventos sean seguidos por el mayor número de CUTs posibles y que acudan, si puede ser en masa, para animar a todos nuestros deportistas y sobre todo a esa gente de fuera que va a venir a Ceuta y que se sienta respaldada y sobre todo reciba ánimos en esas actividades en las que van a competir o van a participar. Y que Ceuta siga siendo ese escaparate, ¿no? Como para venir del turismo nacional, ¿no? En eso estamos, en eso estamos. Es uno de los objetivos que se ha marcado el gobierno, que a través del deporte podamos promocionar todos los encantos que tiene Ceuta y, bueno, para eso estamos trabajando. Evidentemente, pues hay cosas en las que, bueno, tendremos que poner toda la carne en el asador para intentar que sean el mayor número de eventos y sobre todo con la mayor de las repercusiones para que Ceuta esté presente no solo a nivel nacional, sino incluso, ¿por qué no?, a nivel internacional en el escaparate del turismo deportivo. Bueno, muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros hoy en el Faro Mar Deportivo. Muchas gracias a vosotros por la atención prestada, como siempre. Hasta aquí el Faro Mar Deportivo de hoy. Nos vemos el martes que viene en una nueva edición. Muchas gracias. Gracias.